Yo, tengo un flow pesado a los flow y más de hueve, ah, sé que mi rima latima, no me quieren ver en la cima, cuando subo a la tarima, como que baby John Bina, sé que mi flow te da grima y que lo que tengo encima es pa' cuando tú me veas, se te bajen la otra tima. Tengo el flow más psicópatas que ustedes andan buscando, los menores yo los tengo dispareando y cabeceando, están orando pa' que la vuelta mía no se corone, soy la reina lirical y no hay quien me detrone, tengo tigres que prenden los blones, los callejones que están dispuestos a hacerse tu vuelta aunque tú te encojones, ustedes lo que son ratones, no pegan las canciones, mi nombre no lo mencione, tú no tienes cojones, pensaron que yo acabé, pero ahora fue que yo empecé, sé que me pasé, pero esto es lo que ellos ya sé, me hicieron hacer otro ver si lo pensé, porque yo no estaba en esto, pero ya tú no pasé, esta pista la desbaraste, yo nunca tropecé, se van a morir como el pey, se van a quedar con sed, sé que me pasé, sé que me pasé, ah, dice, tengo un flow pesado a los flow y my weather, flow pesado a los flow y my weather, tengo un flow pesado a los flow y my weather, ah, ah. Conmigo no se pueden comparar, mis letras son de mucha calidad, sin monotonía tiene la gente cansada, pero yo soy la de la versatilidad y acabo de entrar en la vara, la que no le baja y no se para, muchos esperaban que yo me parara, con un verso de los míos su carrera se le sale con cualquiera, me la voy de cara a cara ya, de repente tengo violencia, me meto con mucha inteligencia, no se puede dejar que me acuerda, traigo la rima mía con demasiado la potencia, tú quieres pasarte, no soportame la consecuencia, en la calle sos bocado, oigo, tranquila en mi casa, tú no entiendes eso, yo te explico lo que pasa, que mejor ya te vas a decir, que eso es una amenaza y por eso me voy a atrasar, yo también no estoy bien, no tengo que ver con eso, dejaron mi puerta a mi aquí le duele mi progreso, porque no se queda en tanto tiempo de proceso, me queda en un flow pesado, no hay que decir que el techo, tengo un flow pesado a los flow y my weather, un flow pesado a los flow y my weather, un flow pesado a los flow y my weather, un flow pesado a los flow y my weather, tú no quieres, pero la que estás aquí sí puedes, Dale Dice Dice Dice